Bienvenidos a la Clínica Galas, yo soy la doctora Enriqueta Garijo y ella es la doctora Alba Salas. Somos especialistas en ginecología y también en medicina estética y regenerativa. Hemos creado este proyecto para poder ayudar a las mujeres en todos los aspectos que necesiten, tanto de su aspecto y armonía facial y corporal, como cuidar su salud íntima. Clínica Galas surge como un nombre que representa lo que somos, lo que queremos ofrecer. En primer lugar queríamos que tuviese nuestra firma personal en relación a nuestros apellidos, garismo y salas, y también porque queremos representar lo que ofrecemos, la exclusividad, la elegancia, la belleza, la distinción, que es lo que vamos a encontrar en nuestro centro. En Clínica Galas utilizamos todo tipo de tratamientos, tanto tratamientos de medicina estética facial, corporal, como tratamientos de ginecología estética y regenerativa. Nos destacamos por el lifting no quirúrgico, donde utilizamos rellenos dérmicos e hilos tensores, el uso de medicina regenerativa, como el plasma rico en plaquetas, los peelings para hacer regeneración del tejido, y la ginecología estética, una unidad de la salud íntima de la mujer, donde empleamos el láser, el ácido hialurónico, para tratar diferentes condiciones. De lo que se trata es de, no se puede no envejecer, sino de envejecer de forma inteligente. Así que, señoras, las invitamos a conocer nuestro centro de alta calidad exclusivo y que les ayudaremos a mejorar la belleza, la salud y el bienestar.